¿Qué es el desarrollo turístico? Esto nos permite seguir construyendo estratégicamente la decisión del desarrollo turístico también para nuestra provincia. Lo que el gobernador Jallor siempre manifiesta desde este aspecto un desarrollo productivo en la temática. Es un evento de característica federal y eso nos fortalece no solo como destino turístico, sino también a la hora de pensar y desarrollar el futuro provincial que es nuestro desafío para poder fortalecer el desarrollo provincial. Fue un encuentro muy productivo con una coincidencia de la capacidad del turismo para dar respuesta a los problemas, los desafíos que tiene el país. Toda la reunión y la acción lo venimos dando adelante para que recibiéramos más turistas del mundo. Córdoba tiene una gran tradición de promocionar la diversidad de su destino y de su familia en todo el país y también que esté en el mundo. Córdoba está trabajando con todas las industrias, con el sector productivo para ser parte de sacar adelante a este país que realmente se merece tener otra mirada, se merece estar puesta en los primeros lugares porque tenemos todo. Tenemos hasta nada más y nada menos que la industria del turismo, de las más ricas y las más lindas de nuestro mundo.